Para mí es el centro de mi vida nomás, y me debo plenamente a él. El fin de uno es muy grande. Siempre yo cuando salgo de mi casa, ando con él. Siempre mi Dios lo pongo adelante. Mi padre, protector, es mi vecino, es mi amigo, es todo. Es todo para mí y para todos nosotros.